¡Venga fuerte que se escuchen a la ronda! ¡Venga fuerte, camореando de los 4 Marvel 10 ¡Venga fuerte que no, dos, aunque eso no puedo ganar Me merezco la otra vez ¡See,íd, ces, salvi y tu te vas! ¡Suscríbete al canal! No importa lo que yo haga La que me importa lo que yo haga Soy así, gracias de que nunca yo me agregue La que me importa lo que yo haga La que me importa lo que yo haga Subiendo, mamando, bajando, marrima Recordar las horas de ti, eh, ya Subiendo, traga, pediendo la vela Por lo impingada y con el mentirico Hey, Chibiro Hey, Chibiro Hey, Chibiro Hey, Chibiro Que golpe, 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 que golpe Y yo te he amado, te estoy herido A ver, mi chibiro, ¿cómo es? Estoy amado en tu mano Y te he desesperado, quiero el momento amor Más fuerte, más fuerte Estoy amado en tu mano Arriba, que golpe, que golpe, que golpe Arriba, que golpe Arriba, que golpe A ver, como vota, como vota Que golpe, que golpe, que golpe Uhhhh Son tu bandas Arriba, arriba Arriba, arriba Son tu bandas Pekora, Pekora Y hemos venido Toma al gato Y endesultado Taiwau Tristito, acabado Soy herido A ver, ¿cómo es? Estoy amado en tu mano Un desesperado en el olvido amor Estoy amado en un bar Un desesperado en el olvido 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 Estoy amado en un bar Un desesperado en el olvido Un desesperado en el olvido